Hoy te voy a compartir 8 ejercicios para que practiques yoga en tu casa. Y en esta oportunidad va a ser una serie para nuestra espalda. Es muy importante lo que vamos a hacer hoy, es para trabajar toda nuestra columna. Es decir que vamos a hacer un masaje y de esta forma le damos flexibilidad, elongación y estimulamos el famoso líquido cefalorraquídeo, que es todo ese líquido que da por toda nuestra columna y desemboca nuestro cerebro. Y eso es amortiguador, es proteína, es... Y uno de los principales beneficios es que te ayuda a mantener el sistema inmunológico fuerte. Así que es sumamente importante esto que estamos por hacer. Mantiene nuestro sistema nervioso, saludable y estimula a través de la circulación a nuestro sistema linfático y por ende el resultado final es ayudar a nuestro sistema inmune a que esté fuerte. Entonces, hablando de esto, las toxinas de nuestro cuerpo salen, ¿sí? Cuanto más oxígeno, menos toxina. Más oxígeno, menos toxina. Y ¿quién ayuda en todo esto? La respiración. Así que el primer ejercicio que vas a hacer, te vas a poner ahí en postura fácil, con tus rodillas flexionadas. Vas a llevar las manos al centro de tu pecho. Y vamos a hacer juntos. Vas a subir tus dos rodillas. Mientras subís un brazo, bajás. Subís tus... otra vez las rodillas y elevás el otro brazo y bajás. A un ángulo de 45 grados. Aún juntos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Hacelo conmigo. Vas a notar todo este efecto que te estoy contando. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Bien poderosa es la respiración. Y trata de subir bien arriba tus rodillas. Vas a estimular tu espalda baja. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Ahora vas a llevar tus manos aquí al costado de tu cintura. Inhala, inhalas arriba y exhalas abajo. Vamos juntos. Exhalo, inhala, exhalo. No te debes de no pegar cabezazos. Inhala, exhala. Inhala, exhalo. Cada vez más fuerte del suelo. Sube y bajar. Inhala, exhala. Enhala, exhala. Últimos dos Inhala arriba Y exhala Desde ahí te vas a tomar de tus rodillas Vas a llevar el torso hacia adelante Inhala profundo Exhala y relaja atrás Inhala en el centro Exhala atrás Inhala, exhala Trata de sentir esa flexión en tu columna Sin mover la cabeza Cuando entonces mantiene adelante, arriba Trata de sentir toda esa flexibilidad Y elongación en tu columna Quitando la tensión, las toxinas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inhala en el centro Y exhala Desde ahí vas a elevar tus brazos Como si fuese un cubo Un cuadrado ahí Mantén, fíjate que tus manos Estén, tus codos estén a la altura de los hombros Abrir bien tu pecho Y gira tu torso De izquierda a derecha Pero si no estamos trabajando la espalda baja Esto va a trabajar tu espalda alta Trata de no cerrar La cabeza acompaña el movimiento Se llena ese bloque Sintiendo la apertura de tu pecho De tu zona dorsal Último cinco Detenete en el centro Inhala Y exhala Desde ahí vas a llevar tus brazos paralelos al suelo Vas a hacer pequeños rebotes Sintiendo Un movimiento como si fuese Un solo movimiento Desde los dedos hasta los hombros Esto te va a ayudar a trabajar con las áreas linfáticas de tu cuerpo Con los nodos linfáticos Que están ahí en el cuello Y debajo de las axilas Vas a sentir mucho calor Deja que tu respiración te acompañe Inhala profundo y exhala Hace como ese pequeño rebote Sin quebrar las manos ni los codos Manténete firme Esto te va a ayudar a purificar la sangre Todo el trabajo que hay con los brazos hace que el corazón bombee más rápido Entonces por eso purifica la sangre y trabaja con el sistema linfático Mantenete un poco más Nos bajé los brazos Inhala Exhala Y lleva tus brazos adelante No bajes los brazos Y seguimos Sentirlo en la zona de los homóplatos Seguimos trabajando en la zona dorsal Antes te estás inhalando profundo y exhalando Vamos que ya queda poco para terminar 20 segundos más Inhala En el centro Llega tus brazos hacia arriba Y exhala 10 vueltas Inhala Y exhala Bien grande Exagerado 3 4 5 Estírate todo lo que puedas 6 7 8 9 Último Y 10 Vas a seguir sintiendo todo el efecto en tu columna Y por último lo que vamos a hacer es pararnos Te vas a tomar Vas a abrir tus piernas Vas a tomar de tu cintura Esto trabaja muchísimo la espalda baja Inhalas Y exhalas Inhalas Y exhalas Trata de bajar hasta donde vos puedas Y vamos Inhalo Y exhalo Esto también lleva sangre a la cabeza Inhalo Y exhalo Exhalo Hasta donde vos puedas bajar Trabaja Como te decía Con tu espalda baja Y todo ese oxígeno va directamente a la cabeza Exhala Cuando bajes Últimos 10 9 Inhala Inhala Exhala Sentate Y quédate ahí observando el efecto De todo lo que hicimos Observa tu respiración Observa tu columna Tus manos Mantenete ahí observando con tus ojos cerrados Y sintiendo el efecto de todo lo que acabas de hacer Mantenete ahí observando con tus ojos cerrados 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 Mantenete ahí observando con tus ojos cerrados